Vale, a ver, felices o felinas, ¿dónde lo dejamos? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Cómo he llegado aquí? Los hombres enmascarados de tu sueño Cuéntame más ¿Se puede... ¿Se puede saber qué está pasando? ¿Cómo he... sí, no? O sea... Tengo dos máscaras, placa y oro Ah No entiendo qué significa ¿Me estás escuchando? ¡Pedazo de mierda! ¿Qué cojones? ¡Despierta! ¡Hostia! ¡Despierta de una puta vez! ¿Qué cojones? No puedo matarlo ¡Eh! 28 años en aquella jungla perdida Tío, es que... Esto... Esto me... Es que me da... Pienso que mi ordenador se rompe Matar soldados no era tan malo Apenas lo recuerdo Pero quemar aquellas aldeas Ver llorar a aquellos campesinos desnudos Lo sigo viendo todos los días No es estrés, pero es traumático Es la droga Y por eso la droga es mala Solo pasa una semana, pero parece un año Cada palabra se alejaba Los mosquitos se oyen cada vez más ¿Veis? Por eso pienso que ahora yo no sé si juego mal O es que el juego es así Que tengo que jugar mal O que... Cuando la droga se acaba El tiempo se detiene Y la selva Te atrapa para siempre Partículas dentro de un reloj de arena Me enguante Está muy guapo el juego, tío Sé lo que viene a continuación Necesito pedirte un favor ¿Qué dan? ¿Eh? Eh, papá Necesito su medicina Ayuda a un viejo veterano Maté a... Seis cromañones malnacidos en la guerra Solo hace un día Desde la última vez que probó ¿Cómo es posible? La bebida es su razón La bebida es su razón de ser Y cuando se la cabe Lo que queda es la botella ¡Patético! Absolutamente patético Sigamos caminando E intentando no mirarle Por favor, ayúdame ¡La niña! Esa mirada perdida No me inspira confianza He incrementado tu dosis Para compensar lo de ayer Ten en cuenta Todo lo que hemos hablado hoy No hemos hablado una... Eh, ahora tiene algo Tiene una foto Tiene algo ahí Ah ¿Te gusta? Es una piedra curativa tradicional Que me trajo mi hija de Burundi Queda muy bonita De pips a papeles O sea Son los efectos Por no tomar la droga ¿No? Claramente O sea Vale Fundador secreto Y consejero delegado De Neotec Una consultora De logística militar Mantienen estrechos Pínculos con el gobierno De Nueva Meca Y está involucrado En investigaciones Y desarrollos militares Probablemente poco protegidos Pero precaución Vale Me está dejando Muy loco el juego Y me mola Me mola bastante Va, musicote Empezamos Ah, catacón Pero mira Se llama a este Vaya Vale Así que me vea Ese gilipollas Vale No Eh, una cosa Está traspasando la pared Por un casual Sí, está traspasando la pared Perfecto Perfecto Jajaj No Qué milagro Dios Dios Qué milagro Dios Qué milagro Chaval Chaval No sé cómo Me he puesto Me he puesto muy nervioso Ahí He ido a por todas Para que me tengo que tirar Por el cristal Una corbata Bastardo Bastardo No muevas Ni un músculo La virgen Eres tú No me jodas Me ha seguido otra vez Se acabaron los cabos Vale Por curiosidad No sé qué he hecho Ha sido muy Ha sido muy Asalbajada Vale Ahí hay uno Que me quiere pillar Viene uno Vale O sea Si pillas una partida bien Te sale todo Perfecto Si pillas una partida mal ¡Eh! Esta es la zona Esta es la zona Aquí es donde repetía Todo el rato lo mismo Aquí es donde se repetía Todo el rato lo mismo Tío Aquí Justo aquí Mi edad me da Lo sabía Es que Digo Alguno va a aparecer por ahí Perdona ¿Y el giro? Tiene que escapar No sé por qué El juego no me deja matar Tiene linterna Que puto Que puto Tiene linterna Que cabrón No sé por qué no le he gastado la maceta La maceta La maceta hijo No sé por qué no le he lanzado la maceta Tío ¡Wow! Que puta potra ¡Eh! ¿Y esto? Hostia Chaval Lo que tengo ¡Eh! Vale, muy bien Pues chaval ¿Qué es el mao? ¡Eh! Vale A ver ¡Eh! Pues aquí falla eso Vamos Vamos a hacerlo bien Hostia Pensé que me dio Pensé que me dio Eso no sé lo que es Tío Eso que hay ahí metido Es un experimento Es que no gira a veces Tío Hostia Eh, ahí hay alguien ¡Ah! Es un ladrón Es un ladrón Es un ladrón Que está robando ahí mismo ¿Ese hay que matarle? Porque si no hay que matarle A mí me da igual O sea, si lo dejo así de claro Eh, hay veces que no sé por qué no gira La, o sea, no me parece justo Que el cóctel molotov O sea, me reviente A mí A mí Que he destruido el suelo Pero revienta Y ahora aquí, cabrón No os vais a enterar Hijos de puta Al ladrón no le tengo por qué matar Lo voy a dejar vivo Igual luego interviene para algo Mejor a veces una buena retirada A tiempo Mira, este ha sido fácil Ah, era un soldado normal y corriente Eh ¿Qué va a decir? No me deja saltar No me deja ¿Qué? Eh, espera, espera Ya decía yo No me está dejando saltar Despierta ¡Despierta una puta vez! Estoy despierto, joder Bien Toma Esperabas más de archifamoso dragón Y pensar que te admiraba Bueno Tus últimas palabras Esforzarse Esas cuerdas no van a ir a ningún sitio Mr. Kinsify Corta la cabeza Y mete el cuerpo en cemento What? Eso estaba hecho OV ¿Qué? Despierta una puta vez Estoy despierto Espera ¿No he contestado bien? Porque mamá Eh, eh Desperaba más del... Me está diciendo lo mismo Que te den, gilipollas Esta menos... ¡Que te den a ti también! Mr. Kinsify Corta la cabeza Y mete en el encuerceamiento Me va a matar Eso está hecho, V ¡Qué hijo de puta! Te matas y no le contestas bien, ¿no? A ver Estoy despierto ¿Por qué tal? Bien Vale Lo mismo Vale Que te den No puedo hacerlo Quiero respuestas, V No te ha dicho mi nombre Ah, que guau Vale Igual convendría que le cortase la lengua ¿Qué manera de tirar el tiempo a la puta basura? Voy a llegar tarde a mi cita Seguro que es un cardo Cierra la puta boca Vale O sea que te... Estoy rebominando Estoy rebominando para... Despierta A ver, voy a decir mi cabeza Tu cabeza Eh Vale Vamos a ver He ido bien ¿Por ahora bien? Serás cabrón hijo de pedra No has venido a por Cronos Ya me has puesto ¿Cómo? Ha cambiado la conversación Lo sabía Lo sabía ¿Cuántas veces te he matado? Uf, 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 uf Ya he puesto el Cronos Te has enterado O estás teniendo ¿Eh? ¿Ahora quieres hablar? ¿Quieres decirnos ahora cómo lo fabricas? Habla una puta vez Pobre viejo, tío O vieja, no sé ¡Hala! Venga Creo que le has roto las costillas ¡Je! O sea, estoy... Estos tipos no hablan Pero tú Lo harás Ya sé de qué palo vas Mira Tengo una reserva en el segundo distrito Y no pienso llegar tarde Por un puto yonki del Cronos Dime ya que tenga vecina ¿Qué es Cronos? ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ni siquiera sabes lo que es el Cronos? ¡Vas puesto de Cronos! Kissy Faith ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! No tan rápido Ahora Kissy Faith pone el dragón cerca de alguien cuando quememos todo esto, la gente pensará que anda buscando drogas o algo ¿Cómo? ¿Sigues con vida? Pues muy bien, tío de todos modos probablemente vayas a volver y cambiar todo esto, así que no tengo que volver a repetirlo, ¡me cago en la! ¿Pero qué coño? Tu cita era una puta mierda ¡Ah! ¡No te voy a dejar contestar nada Toto de la polla ¡Que te ven por el puto culo! ¿Sabes disparar? Podríamos haber formado un equipo de la hostia ¿Lo sabías tú, técnica? ¿Mis dotes cinematográficas? Podría haber sido arte Voy a dejarte seco, gilipollas Que acaban las... Se acabaron las preguntas Vamos a disparar otra vez Estás intentando hacerte perder los estribos V Cierra el pico, gilipollas Cierra una... No te voy a dejar terminar la frase ¡Joder! ¡Joder! ¡Adiós! Pregúntale a Alquais Eh, joder tío No me jala Aún no he dicho ni miu Ni mu Pregúntale al puto Alquais ¿Quién es el gilipollas? ¡Pregúntale, hostia! Las pulsaciones, hijo No estoy de humor Para esta mierda Ocúpate tú Miss Gref Dile al jefe Que Alquais Estaba muerto Cuando llegamos Jeje Si ya lo has matado, tío Que más te da Eh, chicos Mirad esto Hostia Vale Vale ¡No tengo arma! Eh Que no tengo arma El arma la tiene él Pero ¿Cómo lo...? Vale Ah, vale, vale, vale Joder ¡Qué hijo de puta! Ahora los tíos Vale ¡Es que me ha...! ¡Je! ¡Genial! Ahora podemos disfrut... Eh, divertirnos un poco ¡Hostia! ¿Mantener? Vale 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 A ver No es difícil Pero Lleva su tiempo Estaría guapo Que le pudiera matar ahora En la siguiente En la siguiente La siguiente la mato Creo Si no me mata a mí ¡Ah! Vale 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 Quiero esquivar Odio cuando hace eso Tío Cuando hace eso No lo veo venir O sea Cuando hace ese salto Y giro No lo veo venir ¿Es... ¿Es Kratos? ¿O qué pasa aquí? Atrae el arma Lo odio Lo odio tío Odio cuando hace eso Todo el rato Eres un puto Si me alejo de él No Vale Le he pedido Ya No tiene No tiene más técnicas Es esto todo el rato Es esto todo el rato Ah, vale Pues lo que tienen que matar Eh, la samurai No has pedido localizar a Kro ¿No es verdad? Se negó a hablar Creo que sabía Quien me enviaba El jefe no se va a tragar Que Alquiz Estuviera muerto Cuando digamos Me vas a hacer quedar Como el culo Pero si es que No soltaba la prenda Estos inversores No tienen idea De dónde sintetizar Cronos Habría que buscar Científicos A lo mejor No deberías Volarles los esos Esa sería buena Pero si es que Tampoco hablaba A veces no sé Lo que hacer contigo En todo caso No tiene sus méritos Que haya podido eliminar Es para el chín Es posible que el jefe Pase por alto Tus tendencias Asesinas por ello ¡Je! No ha sido nada Sí, claro Que sí He visto lo que hizo En el estudio 51 Mató a docenas de hombres Sin esfuerzo Ni sentimiento alguno Está listo para luchar Casi antes de que yo llegara No había nada en esa mirada Ni alma Ni remordimientos No le importaba la misión Ni la gente que tuviera que matar Ni siquiera su integridad Sí que a veces Te machaco Pero estoy orgullosa De ti El dragón No era un nulo cualquiera Imagina que no la chica ¿A qué es Puka de mayor? Dios, Snow Creo que el jefe Querrá recompensarme Probablemente ¿Es un pintalabios? Hablando del rey de Roma Con la puerta se asoma Dios No tan cerca Joder Que cortan Un pintillo ¿Qué coño? Hola, zorra Ven aquí Me cago en tus muertos Chavo Escena moto No jodas No jodas ¿En serio? Esto no me lo esperaba Vale Usan armas Perfecto Uy, que susto me he pegado Vale Esto Uff ¿En qué momento ¿En qué momento Se graba la partida aquí? Mierda 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 ¡Oh! Que buena Buen aviso Se ha grabado Vale Aquí puedo morir ya En paz Que viene por detrás Menos mal Que tienen que recargar ¿Sabes? Atar primero a este ¡Oh! ¡Eh! ¿Y ese por qué no ha muerto? Y ese por qué no ha muerto Tío La verdad que la escena De la moto Me mola ¿Eh? ¡No! ¡Ay, cariño! ¡Eh, tío! ¿Habas botas? Mucha suerte ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¿Ya le he matado? Ah, vale Pero imaginaos No podía ser tan fácil ¿Cómo le ataco a este? Hay que esquivarle, ¿verdad? ¡Ja! ¡Me lo imaginaba! Tío, me lo imaginaba Hay que hacer eso ¡Hostia! Serán tres veces esto ¡Hostia! ¡Eh! Me ha morido en cualquier momento Vale El combate contra este jefe Y el anterior está un guapo No será ahora un borracho ¿No? Perfecto Yo voy a decir A ver cuando se acaba La... Bueno, chaval El... El... Se acabó V ¿Crees que no había hecho esto antes? ¡He matado a seis nulos! ¿Cómo crees que conseguí este curro? Déjalo ya, V ¿Sabes? Un nulo me disparó Siete putas veces Desde un kilómetro y medio de distancia Cuando... Cuando di con él Le retortí el perjuicio Como una puta yegua Como una puta valleta Ah, como una valleta ¿Te crees muy duro? ¿Por qué eres dragón? Pues yo soy el mata a dragones Dragones, leí Ese no es el dragón Soy yo ¿Qué? ¡Ah! No es fácil dar contigo Tengo preguntas Esta mañana ha faltado a tu cita Supe que... Supe porque Cuando puse las noticias ¿Qué? Hay un helicóptero en llamas En la autopista El caos que he causado Es inexcusable Hablaremos mañana Ve directamente a tu casa Y permita una visión de mañana Perdona ¿Puedo hablar con estos pavos? ¿Puedo cambiar de música? ¿Puedo recomendar? ¿Alguien ha programado Tres reproducciones del tema El final del camino Del conjunto de jazz Del segundo distrito? Vale En toda la puta cara Me ha echado el humo, tío ¿Por qué veo que ha tenido Un día duro? ¿Qué quieres tomar? Pringa azul Martini con hielo Martini con hielo Seis meses más No me jodas Hubiéramos sacado el agua A pepinazos A esos mamones Esos putos cromañones No son capaces de luchar Por nada Como coño Consiguieron ganar ¿Tienes algo que decir, amigo? Estuve en el ejército Parece una medalla Por servicio de distinguido Tarik Sí ¿Y de dónde la has sacado? ¿De la tienda de empeños De aquí al lado? Tienes cara de bebé Solo hay veteranos Y junkies En el tercer distrito Y veteranos no eres Y veterano no eres Mirio No me acuerdo Perdí la memoria Bonita historia Bebé La guerra terminó Hace siete años Tú estabas chupando teta Mientras nosotros Nos dejábamos la piel En la selva ¿Sabes? Hubiéramos ganado Si esos hippies De mierda Del primer distrito No hubieran saltado Con sus gilipolloses Contra ¿Matar niños? ¿What? Que le den a los putos cromañones Y a sus hijos de muertos ¡Ja, ja! Esa es la actitud A esta ronda invito yo Salud Salud, colegas Eh, estos me han caído bien, ¿eh? Nos odian mucho Yo pensaba que seríamos héroes Tío Pensaba que pillaría Cacho a saco Cuando volviera ¿Es por eso? ¿Programa psiquiatra? ¿Eso como se diga? ¿Las operaciones especiales Del gobierno para El control mental? ¿Frikis creados En laboratorios Y entrenados para Ese veje historio de ahí Te está llamando Cabeza con Eh, le llenando la cabeza Con teoría Es conspiradora, seguro Es la mítica, ¿no? Ignora esos fanfarrones ¿Has oído hablar del programa Drogas del gobierno? No lo tengo claro Tener unos putos Escuadrones de la muerte Plagados de supersoldados Psíquicos Que mataban a gente A miles de... A miles Masacaban pueblos enteros Hostia, yo era uno de ellos Ya verás Al pertenecerlos Eh, los atiburraban De cierta hora Para hacerles ver el futuro Olear mentes o algo Yo tenía un amigo Que conocía a uno Jugaba a las cartas Y ganaba siempre Como si supiera Cómo iba a salir todo Antes de que ocurriera ¿Te está contando La historia de las cartas? Cierra el pico Rai Mira Yo lo que digo Es que ahí había Alguna mierda seria De tipo ciencia ficción Y que a lo mejor Habíamos ganado Si hubiera dejado Lo de luchar A soldados de verdad Eso es todo Pues puede ser No hay que jugar Con la ciencia nunca Es que En siete años Ni un solo civil Me ha escuchado Mientes fatal Pero eres bueno, tío Y bien Acábatelo Salud, colega Ahora es cuando Vale, estoy solo Vamos a cerrar Es hora de marcharse Amigo Estoy súper borracho Ya han pagado Tus consumiciones Andando Vale ¡Estoy moringa! ¡Teo! Vamos para casa Hostia ¿En serio voy a hablar A la niña borracho? Hola, Titi Hola, Puka Puerta Dentro La puerta Papá ¿Qué estás diciendo? Corre ¿De acuerdo? No te entiendo Socorro What What Eh Hostia Estaba 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 trompa Estaba trompa No lo pensemos dos veces Estaba trompa ¿Vale? Estaba trompa Vamos a Vamos a ir a Vamos a empezar Bueno Es que No sé Voy a Voy a ver Vale Vale Pues Joder gato Esto me ha pegado Vale Pues gente Vamos a dejarlo aquí Me estaba Me está molando mucho el juego Me está pedazo Flipando la verdad Realmente Me hace cuestionar Si el juego Está programado Para que tengas que perder En algunas situaciones O es que yo soy malo Porque ya me lo está cuestionando Me estoy cuestionando Si yo tengo que ser malo Eso sí Me pica Y no me enfada En plan Ah joder Así que a veces puedo decir Me cago y no sé qué Pero me pica Me pica seguir el juego Aunque me mate No sé Es hasta divertido Es la primera vez que me divierto Incluso perdiendo Aunque Pues eso Es que es injusto No sé qué Pero bueno Me pico de verdad Lo digo muy en serio Bueno mis friendes Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós